Bienvenidos una vez más a The Binding of Isaac After Build Plus, el último vídeo del año Y como no, último vídeo del año, vamos a llegar a nuestra victoria 16, el último vídeo del año de Isaac Por cierto, mi último vídeo del año va a ser el recién nivel de esta semana, el de mañana Veanlo, vale la pena ver esa serie, te ríes mucho con nuestras manquesas Pero vamos allá, seguimos teniendo 222 Eden Tokens Ok, tengo most perfume Eh, status Bastante bien Sigo con mis problemas de todos De nuevo, hoy es jueves 28 28 Sí, 28, ¿no? 28, 29, sí No, no es cierto, es 29 No, no es cierto, ya no sé contar Sí, es 28 Que el domingo es 31 Se acaba el año Yo espero que lleguemos a los 50 suscriptores Ya sé que hablé de esto en el capítulo pasado Pero sí, la verdad estaría súper chido que lográramos alcanzarlo Espero que sí Ya la regué Uy, no No, banda Nadie, nada Ok Creí que estaban más cerca Ok, iban a saltar más cerca Pero no Al menos tienen miedito Debo encontrar mi cuarto dorado Y de preferencia una roquita con cruz Porque vamos un poquito mal Digo, llevo status comunes Así que tampoco debería de quejarme Es el primer piso Y ya vemos status ligeramente arriba de lo normal Ligeramente porque si nada 0.04 de velocidad y 0.03 de daño O sea que sí es que empezamos con buenas lágrimas Con 7 de lágrimas Podría entrar a la tienda Pero no No quería hacer el cuarto grande Pero ni modo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Muere Temp No veo ninguna roca con cruz de este lado Y tú muere Y tú muere No falta uno Que está ahí Nada Vamos, denme Great Watt Great Watt sería la onda Me combina más Bueno, no Porque así arriesgo mucho Venga Uy, qué bien Ahora sí me conviene entrar a la tienda ¿Por qué friendzone? Bueno Al menos no es el fan obsesivo Eso sí hubiera estado muy mal Porque es una de las peores moscas Que hay Digo, sirve como todo en esta vida Pero Mejor este que es orbital Y no ese que Jo, 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 jo Jo, 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 jo Que as Caos, 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 caos No Y el maldito Gris me hizo Perder monedas Para tener exacto para caos Uy, me dieron el corazón De tower Ay ¿Por qué no? Solo obtuve dos monedas Aunque puedo forzar Sí, pude forzarlo Pero me dieron un par de arañas Que no quisiera matar Y creo que me voy así A ver si me sale un arcade El próximo piso Pero como llevamos caos Las cosas se pueden poner muy bien O muy mal Pero pues qué rayos Es el último video del año Si no me la juego Esto no rifa Pup ¿Y si me ataca? ¿Estando así? Sí, si me ataca ¿Y qué rayos? Tú eres el que avienta Arañas, ¿verdad? Sí, eres el que avienta arañas ¿Y qué? ¿Huyes así? ¿Tienes miedo? No tengas miedo ¿Por qué? ¡No! Ah, tough luck Me pregunto si a Isaac alguna vez Le pegaron con uno de esos Y le decían que lo amaban Ah, es los traumas que puede generar este juego Me hace pensar en lo mucho que se fue el pequeño Isaac Porque sí, es pequeño ¿Tiene qué? ¿Ocho? Algo así, ¿no? Creo que para haber jugado 500 horas de Isaac No saber si tiene 8 años está mal Pero sí, Isaac es un niño Digo, para la gente que no lo tenga en consideración Después de ya haberlo jugado tanto Isaac es un niño chiquito No tiene ni 10 años Y está pasando por todas Y hay todas las cosas que sufrió ¿No? Todos los traumas que carga el pobre chamaco Eso es Doble pago Doble pago de cuartos Que apenas me voy a alcanzar para comprar Pero puede que me salga bien Los cuartos del ángel Digo, del demonio No son ya tan buenos con caos Digo, me pueden salir cosas muy locas Como Godhead o cosas así La Biblia Digo, la Biblia no es algo muy loco Pero me puede salir Ok Pues vamos aquí de una vez Pístula, perfecto Un buen jefe para esto Creo que es el momento No, no era el momento Pero tengo suficiente poder con este orbital Para destruirlo todo Y a todos Malditos Mueran Si me llevo el pie ¿Por qué no? Lo que dije Ya no son tan buenos Si hubiera dado algo así como 99 bombas Igual y no tomaba Aunque vayas a preguntarme ¿Caos hace que todos los tratos Hacen un corazón? Hmm No lo sé Preguntas existenciales Que yo mismo debería saber responderme ¿Qué? Ah, y quedan muchos dips No Ok Y no salió un arcade Qué triste Rumbag Eso es muy bueno Ok Veía de lo que me perdía Ah, aquí tiene una bomba Vámonos Si no había pensado eso De que si Chaos te hace Que todos estos tratos Sean de un De un corazón Una partida de Chaos Chaos es un arma de doble filo Porque te pueden salir Un montón de cosas buenas Pero también un montón de cosas malas En este cuarto me podrían salir Bob's Brain y Soymilk al mismo tiempo O algo que no sepa qué es YBF Ok No me molesta Pero no es de lo mejor Porque te puede hacer daño Ahora te hay que estar atento A que la mosca No se suicide cerca de mí Lo que puede pasar muy seguido Uy Como ahí ¿Quiera? Eh Ahora me gustaría que la mosca Se suicidara rápidamente Ahí Bien Qué buen tiro Uy Arañita gigante No te me acerques Que eres de Calidad de campeón Me he puesto Un corazón Algo bueno Death Ah Algo bueno Eh Death Shite Olvidé esto Bueno Bueno hay un corazón azul Por el que podemos ir ¿Ves? Y me llevo Yera Oh 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 Yera 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 A ver ¿Qué puedo generar de aquí abajo Esas Cuatro cosas No No me conviene No me conviene Utilizar Yera solo para Tener una bomba Y una llave Y una pistola Uy, qué mal está esto Estalla, estalla, estalla Vientos Probemos ahorita Si estaba ahí Bah, quién lo diría Algees, perfecto Uy, saludos Penny Ok, están saliendo cosas buenas Mi pregunta es, ¿estará aquí el cuarto secreto? Sí, sí estaba ahí Un gran momento para usar algees ¿Parece? Eso es, mantente ahí Mantente ahí, dije Adiós Algo bueno, Godhead Godhead Round of Light Me conformo Puedo alcanzar ese corazón Dame una moneda Dije la moneda Ay, ay, ay A ver, a ver ¿Qué puedo hacer? No, ya la regué Tal vez no Pero ya gasté dos bombas En tratar de conseguir ese corazón Tal vez tres Entonces, no Vámonos La corona de la luz A ver, que voy a mantener mi vida Alta Si me saliera la corona del príncipe oscuro Tendría que tener la vida en uno Para que ambas coronas funcionaran Que tener ambas coronas es bien bueno Nomás les hacer que funcionen Ya me apagó mi coronita Qué maldito Ok Está aquí Ni siquiera estoy utilizando Mi tema activo Porque Ni es tan bueno Ok Ok, eso estuvo mal Eso puede haber sido explosivo Y golpearme Vamos Quizá un bot para explosivo Ansu Ok No es cierto Eso estuvo muy mal ¿Para qué hago? ¿Pues hay que aguantar? Ahí vamos Puedo decir Vaya pobreza Está bien Lo mejor es entrar de una vez Al cuarto grande Y qué mejor que un cuarto así Vamos, vamos Destruyelos No es posible Poder de los diamantes Te destruye Bien No fue el poder de los diamantes Pero fue el poder de mi mosca Demonios Más moscas Eso fue una explosión en cadena Causada por mi mosca Obviamente Quieto ahí Quieto ahí Ay Demasiado cerca Pinchala Estoy preocupado Esto no va muy bien ¿Qué me falta? ¿Gusanito? ¿Me falta todavía algo más? ¿Qué me falta? ¿Una mosca? Que no estoy viendo Ah no, un gusano Nada Oh Hola Perfecto Uy demonios Ahora mis diamantes Son más grandes Ya Ok Puedo usar Jera en la tienda Siempre usar Jera en la tienda Es útil Bueno, casi siempre Muere Grit Muere Grit O puedes utilizar Jera aquí Así Es Jera Y como estoy preocupado Por mi vida Es Jera Y de pronto Estás en una zona Tan Agradable Solo a mi corazón Pero yo quiero Esto Qué bueno que utilicé la bomba Primero ahí Sigo sin tener un último equipo Que me funcione Y un Dark One Claro Dale Dispárame 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 Poder 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 Destrucción Dominación mundial No, esperen Eso no A ver Mdrowzee Perfecto I can see forever Batip No me molesta tanto Pretty Fly Pretty Fly Eh, y el capítulo pasado Pretty Fly Bueno no Pretty Fly El Halo Fly Nos salvó mucho Bien, llevamos buen daño La velocidad La velocidad Puede mejorar Eso lo admito Muere ahí Muere ahí Muere ahí Bien Yera Yera Corazones No Corre A ver ¿Hacia dónde podemos ir? Esas curvas asesinas Yera Yera Vientos Uh, matemos al de la corona Sigo sin investigar cómo funcionan estos Tal vez si es el primero que matas Y el primero que le haces daño Te dan Tesoro Lo que sería el efectivo No, el efectivo no El Igual El efectivo A un Cofre dorado No lo sé Ahora Ok, murió uno muy brutalmente Vamos Hollow 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 Que es una evolución de Larry Que era que estoy jugando Super Meat Boy Eh Me di cuenta de que Larry también viene de De Isaac De Isaac de Super Meat Boy ¿Qué es esto? ¿Yera? ¡Yera! Vamos Yera Ahora vamos por la otra Yera No he dado cuenta de que no he ido al Ni al cuarto dorado Ni a la tienda Voy tan bien que Ya no lo estaba considerando Meramin Ahorita los busco Primero vamos al jefe Digo, ya que estoy aquí Ya lo tengo A tiro de piedra Ok, primero tenemos todas las llaves Los corazones Abramos esto Muy bien Buen loot Buen loot Cambiar lo que me salga En el trato En el posible trato Tengo alguna maldición No, ¿verdad? Ok Vamos a ver ¿Qué me da aquí? Un Loki Un Loki en un cuartito Pobre de él Uy, lograste huir De mi mosca Ah, me llevo de mosca ¿Por qué no? Foreverland Uh, se ve el cebu ¿Por qué se ve el cebu? ¿Qué tengo? Ah, claro Claro, la mosca gordita Claro, claro, claro Bueno, vamos a buscar Mi cuarto dorado También me llevo el párfaro Ok, la tienda No está mal Jú Ah De esperarse ¿Y era? ¡Y era! Ay, no es cierto Cuántas lleras Cuántas lleras Y ni una Blancard Ok, aquí es Hace dañito a ustedes Qué creeldad Uh Nada Ok Ok Ok, Halo Flies Ya tengo súper protección Y ahora mi pregunta es ¿Me llevo Yera? ¿O me llevo Pertro? Es una muy buena pregunta Eh, me llevo Yera Y dejamos un montón de estos Vámonos Que no se queden las baterías ahí ¿Por qué hice eso? No lo sé No está yendo muy bien En esta partida De aquí Dinero ¿Tienen la misma velocidad de rotación? ¡Qué buena onda! Tal vez no tan igual Pero sí muy parecida Sí, se desfasan una de la otra Pero no me molesta tanto Pin Vale Ataca a los demás O atáquenme a mí Porque soy el único que queda Creo que esa era No es su única opción Al pobre No Va a morir Me dejó una mosca Qué malvado Y... All this Ok All this Nada, nada Un Mr. Mega no le ha venido mal Ok, ahora Cuarto dorado Obligatorio Y la tiene Antes del jefe Muy bien Capítulo pasado Tuvimos problemas De bombas Y ahora no No tenemos ni de bombas Ni de llaves Aunque bueno Se me salen 99 llaves Otra vez No, mal estaría Digo, ¿a quién le molesta Tener 99 llaves? No Ok Exploremos de este lado Holy crap También Un nuevo cuarto Que no conocía Del booster pack 4 Agregaron 100 cuartos O algo así, ¿no? De ese sí No me acuerdo ya Ya era Black run Mercano Ok De nuevo No Hola Solamente Usted no está Autorizado Para ser utilizado Tiene que ser Borrado Hey, ¿por qué eres morado? Ok Nada aquí Cuarto Se falta aquí A la izquierda Eh, no Entonces, ¿dónde? Ah, sí No lo sé Muere 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 Me falta una Muere Ok Un corazón negro Oh, remote detonator Al final Algo que me sirve También fácil de tomar Ajá No 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 A ver Pegas Perfecto ¿Qué hay aquí? Uy, la cola del gato Perfecto Y más llaves Llévate la llave Getariot Quiero ser Como Chariot Con ese gran El mal toma la suerte Antes de detonarlo Todo Toma Yeram Toma Todo Tomamos Chariot Así no me preocupo Por las arañitas Kibum No 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 me conviene El kibum Habiendo tomado La cola Sabiendo que la cola Hace que te salgan Menos llaves Milagun kibum Que se llame Tus llaves No No lo conviene Y disculpen Si estoy tosiendo mucho Ok Cuarto secreto aquí ¿Verdad? Nada A ver The World The Tower The Tower Uy, estoy en mala posición Oh, claro Ok Como son generadas por mí Yo controlo cuando Uy, ahora quiero el curso Of the Tower No lo había pensado Pero sí Así debe de funcionar Son esas sinergias raras Que luego no Que no te salen seguido Y cuando te salen Dices Oh, sí Cierto Igual Dame una En un Kralin Spacey Venga Lo malo es que la pelea de mamá Es Mandatoria Estúpida Mosca Porque sin la pelea de mamá No tienes ninguna de las fotos A menos de que empieces Con una de ellas ¿Qué onda madre? ¿Por qué me llamas? Adiós Me llevo la Polaroid Ok Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Screw Screw that Pido Curse of the Tower Y me sale Curse of the Tower Esto va a estar divertido Hola Pin ¿Pero eres un Stablex? Ah, sí eres un Pin Esa que se genera en el cofre Yo no la controlo Entonces está yo por su cuenta Pero sí Las generadas por mí Ok Velocidad de disparo Menos daño No importa El DPS Me conviene más aquí Bueno, que DPS Es daño Y velocidad No, pero Aquí la cadencia de disparo Es mucho mejor No pierdo tanto daño De hecho Estoy seguro que ahora Más daño por segundo No Ok Algo A Tic Tic Eguas ¿Está en el Space? Sí Oh por Dios Un doble efecto De cartas Y runas Que bien Ah, y veo algo No sé No veo nada Ok Apagándose Corre, corre, corre No, 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 no No, 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 no Quieta ahí Quieta Y Muéranse Bien Ya ves Qué interesante Mientras una carga No uses El Lays of Spade Porque pides tuyera Veo una bomba Digo una roca Pobreta Ahora Soy un adulto Lo que es vida Y No me acuerdo Que otros datos daba Pero ya Ya la tengo Algees Ok Recuerden que La Lays Se quedó atrás Hay que regresar Por esa yera Digo que Igual voy a darme otra yera A la mitad del camino Pero 4 Battery Aparece Aquí Y aquí No ¿Qué es esto? ¿Otra yera? Espera No Es mi misma yera Solo que me cambiaron el cuarto Ok Esto puedo aprovecharlo Espero poder aprovecharlo Que salgan 4 Corzones Cabón Bueno Uno es bueno Ahí se queda El Algees Ahí se queda El Algees Porque Pero ya que tenía Curse of the Maze Entonces Puedo perderle La yera Muy rápido A ver Bomberman No Ven la carmelita Sea Adiós Mr. Boom Yera No Hágalas Llevo yera Ok Opa Mercano Ok Endless Nameless Oh sí Me lo llevo Y con la suerte Que tengo Puede que Endless Nameless Me haga la partida Digo Si de por sí Caos no me la hizo Ya Endless Nameless Me la hará Bad trip Feels I'm working On Sunshine Miren como de pronto Se transformó En un hot Y ese hot Se transformó En un longuito Ok Llegamos Y qué bueno Que esos portales No funcionaron Mucho tiempo Vamos 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 Ay por el amor de Dios Ahí Y ahí Te abro a ti Explotamos Nada Esto es Uno Apenas Uy Mr. Fred Uy Esta penetra Vea Digo Nos destrozo Pero aún así No es una pelea Que cualquiera Quisiera encontrarse Adiós Adiós Trato Si Oh Cabezas de Guppy Yera Iguaz Lástima Iguaz No Yera Oh Si No Ay Eso me pasa Por estar Trayéndome el ojo Y no tener la mano Para disparar Ahora que tengo la mente Lo sé todo Eh Hola Usted señor Me tiene que dar algo interesante Y útil Vamos Por favor Entrégueme todo lo que traiga Ah 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 Mmm Mmm Si No tengo nada Que se desperdicie Por tomarla Así que Vámonos Wompatú Y claramente No tengo Mapa Eh Un Mmm Ah ¿Cómo se llama La que te cura las maldiciones? ¿Nes Eguaz? No, no, no ¿Cómo se llama esa runa? Justo cuando la necesito Vamos Piensa Eguaz Hagalas Vercano Yera Ansus ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la runa Eh Blank run Vamos Percibercano Hagalas Y nada más ¿Cómo se llama? Ansus No La que te cura las maldiciones ¿Cómo se llama? Ay Me la llevo ¿Qué más da? La tengo así De decirla Y se me va Eh Ansus La verdad No es posible que se me haya olvidado El nombre De la runa Que te quita las maldiciones Que digas Ay En serio Bueno Tenemos vida llena Mere maldito Me voy Teigas Bien Yera 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 Vercano 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 Ahí está Al fin En serio Lo que puede hacer Lo que puede hacer Una Una Blank run Y un endless Nameless Con Aros close Bueno Miren Estamos a la nada De llegar con Mamá Con el corazón Mamá Me lo llevo No sé pa' qué Pero me lo llevo Y quién diría Que la victoria 16 También sería Tan sencilla Me está yendo Muy bien con Eden Como ya había dicho No había llegado Uy Bájate de ahí No había llegado Tan lejos A una Winstreet Hola Krampus No Maldito Krampurino Muere Y no me des Tu cabeza Gracias Yera 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 Uh No Ok ¿Y por dónde? ¿Toda a la derecha? Sí Toda a la derecha No hay manera De cortar Ni nada ¿Qué es esto? Un mechismal Perfecto ¿Qué pedí? ¿Qué pedí? ¿99 bombas? Me la dieron No me puedo quejar Y no la puedo negar Ahora que me la han dado Así que Tengo que echarme eso Sufre el poder De la doble mosca Aprovechando que Están cerca Una de la otra ¿Ya? Mmm Esto es Slingerbin Algees Ok No me la llevo Porque Qué flojera Regresarme hasta acá Por mi Yera Y ahora sí No con el capítulo pasado Voy a utilizar la Yera Entrando al cofre Y con suerte Tendré dos o tres Yeras seguidas Y tendré un montón de cofres Porque acuérdense Que tengo Tarot Cloud Entonces voy a duplicar doble O sea que voy a cuadriplicar En vez de duplicar Porque es efecto doble No efecto acumulativo Lo que es Lo que es Mucho mejor Uy Miren Lingerbin Tan tan Hola Señor Conquest ¿Cómo le va? ¿Ha visto algo interesante? Y Unos pas de Kids Keepers Colgados Tan sus Perfecto Muy útil Hola Isaac ¿Cómo van esos traumas? ¿Sufriendo Por la Aparente muerte De tu padre? Epa A ver niño Muere Me falta un diamante Por golpearlo Pero bueno Tal vez dos o tres No Si Uno Yera 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 Me voy a ir a tirar una esquina De ventañera Si Pasamos de cuatro A dieciséis Y de dieciséis A sesenta y cuatro Y se me acabaron Ok Vamos a ver Boasting sack Champion belt Eeeh Bobs course Carter bombs Glitter bombs Explosivo Jeje Bobby bombs Ok Ghost flesh Jejeje Quiero ver Quiero ver Que se metan Estas bombas Boom Jejeje Seguí el poder Así voy a meter a Blue Baby Legrachie Uy Que bueno Está eso Ok Mmm Bag of bombs Dieciséis bombas Number two Jejeje Y bombs Jejeje Barstab ¿Qué es esto? Roidlice Perfecto Ah Plastón Lo puedo tomar Pero no lo usaré Uh No es que blood Los Headbringers Ya no importa Eeeh Moving box Deep pocket suit Limpieamos un poco Sad bombs Bulk bombs Sad bombs Jeje Decesado Tecnology Tecnology La manzana Lepro Sí Breakpass Breakpass No es cierto Telequinesis Oh 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 Esto es súper interesante Placando Perfecto Perfecto Jejeje 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 Este es Sí Marlacrea Este es Simpsil ¿Y ahora cae? ¿Cae? Oh por Dios Oh por Dios Esto es lo que hace Una sola lágrima Lol Ok Ahora quiero ver Lo que pasa Si hago esto Oh por Dios Dios santo Esto es rotísimo Rotísimo Con ganas Lol Gol Ay corre Gracias Vale Es que se va a respetar Por su cuenta Ah Mil Se me apetece Ok Saco De sacos Yureniko Tiene que tomar algo Que me destruya Esto Ok Sadamion Y Redatonator Redatonator Esto con las Lagremas Que tengo Tú me tiró Pero Exacto Estos Estas Vestimamente Lentos Que se combinan Alc Que mal No funciona El Headless Baby Avadon Así es Abadón En vez de Abadon Demiló Ya Ah Ese es Delirium Mouth The Boy Betrayal Ya soy Leviathan Lamento si esto es un poco lento Desliz Duality Dark Boom Blanco, es justo lo que estaba pidiendo hace rato Satanic Vibro Ya abrí casi 50 cofres Un regalo Un regalo misterioso Me dio un saco misterioso Coupon Doppers Cables Mr. Mezix Cambium Conception La Mochila La Mochila Hazame Doppers Cable Doppers Cable Doppers Cable Lo que voy a hacer con una Yera Y un poco de suerte My Shadow Doppers Cable Doppers Cable El compás Doppers Cable Sal de aquí Vuelve a entrar ¿Por qué no se si platea con más cofres? Porque ya era demasiado Ok, me llevo Este Y este Y este Ay pobrecito LOL ¿Se creciera? No creo que se creciera Pero vamos a ver Holy Crap Holy Crap No, no, no Ah, que bien Sabe que parte esté ya es buena No, no, no No, no, no Ah, esto es épico Mercano Estoy aquí Seca hard No las detenes No las detenes Una bomba Y muérense ¡Demonios! Una batería Dice el admirator ¡Uuuuh! ¡Dios! Ok, ¿qué es esto? ¡Justice! ¡Justice! Una bomba Y adiós Más daño Y más vida ¡Mamamega! 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 Muchos cofrecitos negros Muchas bombas que no me sirven Empresalges ¡Eso es daño! ¡Mamamega! 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 Gracias por ver Esta fue una partida increíblemente buena Y el final fue genial Que tengan un muy buen inicio de año Y un muy feliz año nuevo Pásensela bien con sus familias Etcétera, etcétera Y detenemos esto Y detenemos esto Que sean los fuegos artificiales de año nuevo ¡Aquí voy! ¡Wua! ¡No! ¡Eso está mal! Guay, la cantidad de cosas Bombas infinitas ¡Oh por Dios! Bueno, nos vemos ¡Corte! Bueno, esperen Primero aquí Ahora sí ¡Corte!